Yo soy Ajá, sus nombres por favor Mi hijo Johnny, Johnny también se llama Johnny Junior Johnny Alberto Johnny Alberto Va con su hijo Alberto Carranza ¿Cuántos años tiene Johnny? Él tiene 16 años Chibolito Ajá ¿Y el baterista? El baterista es Andy Jonathan Carranza Ajá Andy, Andy, Johnny Sí, hacemos tributo a ACDC y este ¿Y cómo hacía el gusto por ACDC? Bueno, formamos una banda entre familia Entre yo, mis hijos y dos muchachos más que bueno Están trabajando y estudiando, ¿no? Ajá, y tú Yo los manejo El gusto que tienes por esa banda ¿Se lo has transmitido a tus hijos? Sí, hacemos rockos al ochentero, setentero Y algo actual y ellos trabajan en temas propios Y el especial de tributo ahí sí, sí Muy bien La banda se llama Sector 7 Sector 7 Así es la banda Ajá Muy bien, chicos Entonces, díganos quiénes son esta mañana Y a quiénes vienen a invitar Yo soy Bon Scott ¡Suscríbete! 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 Johnny, lamento decirte, o sea, hay dos cosas que te tengo que decir Uno, que suenan lindísimos como banda, o sea, se nota que hay un trabajo Y felicito a toda tu familia porque en verdad están muy metidos en la música y es un talentazo Pero esta oportunidad estamos un poco lejos del cantante Mi voto es que no, gracias Johnny Mi problema no es con el timbre de voz Yo creo que estás haciendo ahí un trabajo interesante de acercarte al timbre de voz de Bon Scott Mi problema es sobre todo con afinación, creo que hay problemas técnicos de afinación Y con el look, creo, este, sí Un poquito más de caracterización hubiera ayudado Pero sobre todo ha sido una versión bastante desafinada de la canción Coincido con mis compañeros, siento que ustedes son una buena banda Falten todavía algunas cosas técnicas localmente Que las vas a ir adquiriendo con el tiempo Pero no estamos cerca del personaje, así que yo también voy a decir que no Muy bien, gracias Muchas gracias, suerte Gracias Chao, chico, gracias